Javier Cariaga Y a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Hoy día Voy a pedirte De rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Ayúdenme a cantar por favor Dice Voy a pedirte Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Emotiva De principio a fin De principio a fin Pudimos Pudiste transportarnos Toda esa emoción Toda esa carga hermosa Que hay en tu corazón Como aquel día Del botón dorado Gracias por esta Hermosa presentación Tremendo Querido Javier Primeramente Quiero decir algo Esta canción Va dedicada Para el señor Javier Sandoval De parte De Rosario De producción Y Javier Ya lo ama muchísimo Y usted es el don Más galáctico Javier Esto fue espectacular Yo estaba honestamente Un poquito preocupado Por vos Porque sé que venís Arrastrando algunas presentaciones Que no estaban tan buenas Y creo que esto era tan importante Para hacerle saber A Bolivia entera De que está hecho Este tipo En el escenario Para Andrés Mi consejo es que Creo que esto ha sido Una evidencia De que a este chico Le funcionan mucho más Las canciones Que sean redonditas No es necesario Conseguir Cantar canciones Muy complicadas Para impresionar Muchas veces Las más redonditas Son las más galácticas Y se leo espectacular Felicidades papo Y felicidades Andrés También Espectacular presentación Creo que Ha sido una de las Las presentaciones Más pulcras Que has tenido Porque además Ha sabido canalizar Mucho lo que llevas dentro Se nota de que Estabas muy emotivo Desde la nota Y lo has sabido Manejar de una manera Excelente Y muy inteligente A favor tuyo Con esta interpretación El hecho de que Hayas pedido igual Que la gente cante contigo Porque es un tema Súper clásico Le ha dado un ambiente Tremendo Porque la gente Ha empezado a cantar Contigo Javier Entonces Tú sabes Cómo usar Tus herramientas Cómo usar Tu sentimiento Para cantar Eso es lo que Más destaco De ti El día de hoy Felicidades Me gustó muchísimo Javi El reto De esta canción No era Cantarla Sino terminar De cantarla Por toda la carga emotiva Por toda la historia Que esta canción Representa para vos Y yo Que he tenido La oportunidad De ensayar con vos Desde charlar con vos Sentía Cómo Estabas peleando Para que la voz No se te quebre En algunas partes De la canción Pero sabes Que Javi Lo lograste Terminaste Y volviste Lo vuelvo a repetir Tenés tanto Por querer Entregarle al público Que te querés Hacer cargo De cómo están Las luces De cómo se muevan Los participantes De que el vestuario Esto y el otro Está muy bien eso Pero tu esencia Tu esencia Javi Está en presentaciones Como esta Esto es lo que se metió A Bolivia Al bolsillo Y al mundo Cuando yo apreté Ese botón Y te di el pase A las ganas De Dios Felicidades Javi Fue muy bueno Aplausos para Javier